Mi bonita, sabes que, desde que te conocí y empezamos a hablar No puedo dejar de pensar en ti, escucha esto No puedo dejar de pensar en ti, desde el primer momento en que te conocí Amor te has vuelto mi adicción, lejos de ti nunca podré vivir Tú eres mi vida, eres mi lealtad, mi mundo completo, mi otra mitad Mi costumbre solo eres tú, en mi camino tú eres mi luz Tú eres mi vida, eres mi lealtad, mi mundo completo, mi otra mitad Mi costumbre solo eres tú, en mi camino tú eres mi luz Yo me sentí flechado, desde el primer momento, te digo lo que es mujer, yo no invento cuento Tú me robaste el aliento, es inexplicable lo que por ti yo siento Bonita eres mi pasión, soy la plama ardiente en mi corazón En todo sentido pedirte perdón, porque no hay otra como tú, no hay dos Bonita eres mi pasión, soy la plama ardiente en mi corazón En todo sentido pedirte perdón, porque no hay otra como tú, no hay dos No puedo dejar de pensar en ti, desde el primer momento en que te conocí Amor te has vuelto mi adicción, lejos de ti nunca podré vivir Tú eres mi vida, eres mi lealtad, mi mundo completo, mi otra mitad, mi costumbre Solo eres tú, en mi camino tú eres mi luz Tú eres mi vida, eres mi lealtad, mi mundo completo, mi otra mitad, mi costumbre Solo eres tú, en mi camino tú eres mi luz Cuando te enamoras y solo tú lo haces, andas como un loco sin hacer las bases Vives engañado y te hacen en la cara un montón de cosas ciertamente raras No puedes despegar, tu mente se encuentra trabada, en un mundo cavar donde tú no puedes ver nada Te juegan la partida y tu razón queda quemada, tú no puedes pensar, se te hacen la jugada The King is back, The King flip, baby Cuando uno verdaderamente se enamora, lo hace de corazón Porque aquí sí hay sentimientos Come on, come on The King is back, tú eres mi vida, eres mi lealtad, mi mundo completo, mi amor Baby, come on, come on Tú eres mi vida, eres mi lealtad, mi mundo completo, mi otra mitad, mi costumbre Solo eres tú, en mi camino tú eres mi luz Tú eres mi vida, eres mi lealtad, mi mundo completo, mi otra mitad, mi costumbre Solo eres tú, en mi camino tú eres mi luz The Fat Boy Tú sabes que entre nosotros sí hay sentimientos Y verdaderamente sí lo hay Desde The Golden, New Loads Inc Y Bakery Inc Las dos compañías más fuertes En El Salvador Mamacita No puedo dejar de pensar en ti